Me siento inferno a su vela, ese hito se en mega cabuf. O ne crampas tu maga amigo, for os he dedicatastrof. Necesito esta medicina, os fundera curtitos cagó. Por favor, hjälpos till Vilhelmina, dolla granda skatt skaffo. Snitteskaft alla pärforma, nada moskola. Estomaga he posna, pappa trito e bruschtop. Snitteskaft alla pärforma, nada moskola. Estomaga he posna, pappa trito e bruschtop. Snitteskaft alla pärforma, nada moskola. Estomaga he posna, pappa trito e bruschtop. Situasiona he molto fortvila, for os he es son rotna tuftop. Necesito esta medicina, os fundera curtitos cagó. Por favor, hjälpos till Vilhelmina, dolla granda skatt skaffo. Snitteskaft alla pärforma, nada moskola. Estomaga he posna, pappa trito e bruschtop. Snitteskaft alla pärforma, nada moskola. Estomaga he posna, pappa trito e bruschtop.